El Ministerio Embajadores de Cristo de la Iglesia Asambleas de Dios en San Francisco Menéndez se dio a la tarea de recorrer la zona costera para entregar ayuda a las familias necesitadas. Hemos andado en las zonas bajas, en las zonas costeras de nuestro municipio, ayudando a las personas con víveres. ¿De qué manera se ha realizado esto? Pues por medio de personas que tenemos amigas en Estados Unidos y pues se han movido de ver esta crisis mundial que igual que está afectando a nuestro municipio de una manera grande, pues nos han enviado esa ayuda y nosotros nos hemos movido para poder hacer paquetes de víveres e ir y visitar a las colonias que más lo necesitan, personas de que pues sobreviven de la pesca y algún otro tipo de trabajos así pequeños que en esas circunstancias se han encontrado pues sin nada y a veces situaciones que hemos encontrado casas de que no tienen ni qué comer. Para ellos lo más fundamental es hacer el bien al prójimo, por ello entregaron víveres y hasta una cuna a un niño que lo necesitaba. Pues ha sido de gran bendición poder ser partícipe de esto y yo sé que muchas personas más incluso se van a mover y se van a unir con nosotras a esta labor, pues es de gran bendición ser partícipe de esta comisión, pues acordémonos de que es uno de los mandatos que pues nuestro Dios nos ha dejado ir, verdad, y pues ayudar a nuestro prójimo en lo que podamos y de esa manera pues hemos estado nosotros unidos a pesar de esta crisis mundial, pues. En coordinación con personas altruistas residentes en los Estados Unidos, continúan con este tipo de actividades en busca de llevar bienestar a los demás. Francisco Miranda, Informativo 16